¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Inés y bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy iremos directo al grano como aparece en el título del vídeo, pero antes de eso solamente me tomaré 10 segundos para decir que este mes prácticamente ya terminó. Se los quiero agradecer de todo corazón. Llegamos a más de 600 seguidores en un mes en Twitch, a más de 200 suscripciones en un mes en Twitch. Es algo mágico. En uno de estos días me iré a Carl Jr. a pedirme una Western Bacon para celebrar y sentirme feliz con lo que está pasando y agradecido y satisfecho. Obviamente no me quiero comer el mundo. Con lo que está pasando yo me encuentro completamente feliz. Y en honor a todo esto que está pasando amigos, el día de hoy 27 que están viendo este vídeo, el día 28 que es mañana y cierta parte del día 29 o probablemente a la mitad del día apague directo, pero voy a estar como casi 3 días continuos en directo durmiendo con cámara y todo. ¿Por qué? Porque me la voy a pasar farmeando muchos puntos para conseguir este ítem que ven en pantalla. Este ítem es como un trébol. Para quien no sepa qué es el trébol, es un ítem que aumenta de forma permanente tu probabilidad de captura en cualquier Pokémon que tú tires. El trébol de 4 hojas para eso es. De forma permanente en cualquier Pokémon. Pero este que se llama Critical Catch Upgrade Tier 3 es igual al trébol, pero su porcentaje varía basado en el tier. Ya tengo el tier 1, el tier 2 y me voy a hacer el tier 3. Aparte, como es un critical no siempre funciona. Por ejemplo, si yo tiro una ball puede ser que aplique el Critical Catch y puede ser que no. Es como un health x critical que a veces sale crítico y a veces no en daño. Bueno, es algo parecido pero versión captura. A veces sale crítica la captura, a veces no. Entonces yo, el día 27 que es hoy, día 28 que va a ser mañana y día 29 me la voy a pasar formando puntos y terminando el trébol para poder tener la máxima probabilidad de captura que se pueda. Y el día 30 de este mes hacemos un extensible hasta que me quede sin estamina, güey. El día que ustedes quieran, ese día el extensible se acaba. Y vamos a tirarle tantos intentos a Snorlax, a Shady Sodogudo o a ver a quien chingados pero con trébol y con todo lo que se pueda que yo tenga en mi mochila, totem, lo que sea, güey. Haremos lo posible por eso. Y quiero agradecerles a todos por su apoyo en Twitch. De verdad, gracias. Así que los que quieran ir a farmear puntos para el sorteo que hacemos cada fin de semana, solo por estar presente, vayan después de ver este video a farmear puntos porque el sábado habrá otro sorteo y estos 3 días continuos en directo son clave para farmear puntos. Los quiero. Gemas de GLA, diamantes de PXG o Tiba Coins en México con Kami Reseller. Oficial, entrega inmediata, completamente legal y si eres de otra parte del mundo puedes comprar con creptomonedas. Di que vas de mi parte. Bueno amigos, ahora sí vamos directamente al grano. Para quien no sepa, acaban de implementar o están implementando, todavía están en fase porque lo van a hacer con muchos pokémones. Entonces, como decirlo, en los juegos legales, bueno, no digo que pokémon no sea legal, bueno, ustedes me entiendan, los juegos oficiales de consola, güey. Existen los TM, que es cuando tú le pones una habilidad extra a tu pokémon y así. Bueno, en Pokés Games no es exactamente igual porque ya tenemos ataques predeterminados por nivel y así, ¿verdad? Tiene su propio estilo de juego, Pokés Games. Pero en este caso están implementando una nueva forma de simpatizar o de que a la gente le guste más el PP. Entonces los TM es una forma de cambiarle los ataques a tu pokémon, pero para PP. No estoy seguro si ese TM puede funcionar en PVE, pero creo que no. No me hagan mucho caso, pero igual lo tenemos en duda. Lo importante de este video es ver los cambios que están metiendo pokémon para el PP y sacaron un Shiny de cada clan y están en orden. Así que vamos a empezar primero por Feraligatr. El primero es este que se llama Liquidación, es adaptado. Ese es Target, es como un Bubbles, pero que cae del cielo y supongo que es en área. Tal vez es Target, pero puede ser que pegue a los ocho cuadros a su alrededor o en la box. El segundo se llama Scary Face, adaptado. A ver. Ok, ahora se hace invisible y se pone los ojos rojitos y desaparece. Como si se metiera por el agua o te atacara muy rápido o algo así. Está bonito, eh. Me gustó. Después sigue, ¿cuál? Water. No, es... Ya no sé, cabrón. Está muy raro. Creo que este es el Aquajet. Ahora sí. Sí, creo que sí. Son como las pataditas de Lee, pero es como una embestida, ¿no? Rápido, está bonita. Pero se siente raro que no tenga sonido, ¿no? Siento que estoy sordo. ¿Eh? ¿A poco sí? Este está cagado, pero... No, está bonito. Y todavía dice combo, ¿eh? O sea, ahora cuando aplicas un combo va a parecer combo. Ay, este me gustó, ¿eh? Güey, pero ¿saben qué no me gusta, güey? Güey, miren la pequeña animación que le hicieron aquí, güey. No mames, güey. No se vayan a quedar sin pinche espacio en el sprite para poder hacerle algo más lindo. ¿Me explico? No me gustó eso. Pero bueno, en fin. O sea, la animación que tiene el Pokémon no me gusta. La animación que tiene la habilidad, sí. Es muy bonita que lo tan simple que es el Pokémon a la hora de embestir con la cola al suelo se ve tan pata, güey. Se ve muy, no sé, güey. Esto se ve muy The Observer, ¿no? Así como... Ah, este se ve bonito, ¿eh? Este es como... ¿Cómo se llama este? Surf, adaptado. Ah, ok. Es el Surf. Ah, con más espacio y más bonito. Ok, ese es el de Schiavel, que es Jennifer Elegator. Ahora vamos con el Jenny Venusar, güey. Ok, a ver. Ok, ese es como un... ¿Cómo se llama? Seed Bomb, ok. Ese es como un Drain. Ese se llama Stun Spore, ok. Este es un Stun de esporas. Uh, se ve bonito, güey. Jenny Venusar ha aplicado Efecto Paralyze por 6 segundos en todos los enemigos en un área frontal. Petal Blizzard, de Blizzard. No, no me gustó. ¿Ustedes sí? Este se llama Vine Whip. Oh, este sí me gustó. Ese de Coquetón, ¿eh? Como que me dan ganas de tener un Jenny Venusar, ¿eh? No, mames. Deja el sol ahí un tiempo. Para... Oh, lo virga. Jenny Charizard. Bestia, güey. Sorpréndeme, Pokémon, por favor. Smokers Screen. A ver. Oh, shit. Se mamaron, ¿eh? Aquí sí, mi respeto es Pokémon. Al fin, cabrón. Esto es lo que yo quería ver. Eh, también se veía bonito. Ese se llama Flame Tower. Y también da un pequeño miss. A ver, amigos. Perdón que no me centré tanto en leer los ataques y qué hacen. Y sí, pero a ver. Honestamente, el 80% de los que veamos esto, no tendremos esto a nuestra disposición tan fácilmente. Así que, los que sí tengan Jenny Charizard, Jenny Venusar. Blastoise y todo ese pedo. Pues bueno, ya lo verán con más detalle ellos mismos, ¿no? Solamente vengo a mostrarles las habilidades y cambios que hay en Pokémon. Con los MT o los TM. ¡Oh, lo bestia! Ese tiene mucho rango. Ok, se va haciendo más. O sea, mientras más avanza, más expansivo es. Oye, creo que el de Charizard es mi favorito. Y el último. Ancient Fury. Y bueno, es el que activa, que se enoja, ¿no? A ver cómo se ve. Y ataca de lejos, ¿eh? XD, qué random. Mega guard de hoy, a ver. Dazzling Burst. Sorpréndeme. Ok, está bien. Ojalá. Bueno, puede ser muy predecible, pero tal vez sea target. Instant Teleport... Teletransportation. Adaptado. No, está bien. Creo yo. No creo que esté tan mal. Ok, supongo que este impacta todo lo que está por su camino. Y aplica un Silence de 6 segundos, XD. Ah, no. Este aplica un Silence de 6 segundos. ¿Sai qué? ¿Terrain qué? ¿Cómo? Ojo. Ok. Pero esta área se mueve o no se mueve. Y mientras la vas pisando, te silencio por 6 segundos. Solo los que hizo un pacto al principio. Ahí debería decirme la verdad, pero la neta no tengo ganas de leerlo. O sea, ¿para qué voy a leer algo que nunca voy a tener? Ojo. Este me interesa porque yo tengo el Shinny Constru, ¿eh? Bueno, tenemos a Salvador y yo un amigo de los dos. Ok. Me gusta cómo se ve. Ok. Oye, ¿por qué el de Malefic tiene teques muy bonitos? ¿Se debe ver a algo en específico? ¿O a alguien en específico? Digo. Ok, este está meh. Se llama Night Slash. Crow Swamp. Se me interesa utilizar como un par de medio de aplicado de efecto Parallels por 6 segundos. Me gustó, me gustó. Y dice, Shinny Consul crea una corriente de viento que emposará rápidamente para enfrente. Corriente de viento pero estará en campo por algún tiempo. Aliados que poseen por ser al momento de velocidad. Ok. Como que ahora los PvP van a ser muy estilo 1v1, ¿no? Y como dos o tres o dos. Una, dos o tres habilidades utilidad por si son dos versus dos. Pero como que quieren hacerlo un poco mixto, ¿no? Para 1v1 y dos versus dos. Creo, ¿verdad? O sea, desde mi ignorancia por lo que estoy tratando de observar. Shinny Marwak, a ver. Shinny Marwak ya necesitaba este paro porque la neta estaba muy barato en Market. Nadie lo quería. Estaba yendo por los suelos el precio de Shinny Marwak. ¡Wow! ¡Qué son estos ataques! Aparece combo cuando impacta varias veces seguidas. Pero amigos, déjenme decirle que esto no todos lo vamos a poder hacer. Al menos que tengas una latencia baja o entre comillas decente para poder hacer este combo. Lo siento. No es para todos este combo. Por más buenos que seas, güey. Si no estás tú en sincronía con la latencia, no te va a salir, güey. Me gusta cómo se ve. Lo que todavía me da... Como que todavía lo que no me convence es de que los personajes tienen un sprite de animación muy simple, güey. Yo me refiero a que le tome 5 segundos a cara de hacer el ataque que sea muy lindo. Lo puede hacer en el frame de 2 segundos, güey. No sé, güey. Como que los hicieron con hueva, ¿no? Los ataques, no. Ustedes me entienden. Shinny Raichu. Güey, tengo que acabar esto ya porque me están... Con unas ganas de ir al baño, cabrón. Ok, Raichu. Algo me dice que Raichu va a ser muy lindo también, eh. Bolts Fang. Ok. Así que los que tengan un Shinny Raich y no lo venden, amigos. Todos estos Pokémon y Shinny van a subir de precio. O ya subieron desde hace ya como dos meses que se spoileó que iban a sacar esta parte para los PvP. Qué bonito. Witch Chargue. Ah, mira, para hacer combo también. Al parecer casi todos tienen para hacer combo. Homestrum no lo tenía. Charizard tenía. No, creo que tampoco, ¿verdad? No, mami. Esta madre está de epilepsia, eh. Güey, ¿de qué color verá esta orla, güey? Ya que él es del tónico. Shinny Pigeon. Nos faltan tres más. Shinny Pigeon. Este es el de Garden Strike. Y, bueno, el de Wingion. Pero también puede ser para Garden Strike. Ok. No, mami. Oye, está bonito. Ok. Lo de la corriente de viento. Ah, pero este no es como el de Homescrow. La corriente de viento. Ah, este es el de perro. Ok. Shinny Pigeon. Ahora sí, Shinny Machamp. El que me interesa. Yo sí tengo Shinny Machamp. Ok, da un vergazo rápido y se regresa. Me gusta, me gusta la animación que tiene, eh. Ok. También me gusta cómo salta. A ver cómo es. Este también se ve bonito, eh. Gracias por KS Games. Por meterle amor a mi personaje favorito. De mis personajes favoritos. Ok. Este salte cae impactando el suelo. Me imaginé. Ok. Me gusta también. Y este último. Ok. Me gusta, me gusta. Aunque ahora Machamp ya no va a ser como que tipo burst, ¿no? Ahora va a aguantar más. Pero siento que esos combos lo van a hacer con menos daño. Pero un poquito más tanque. Pero igual va a meter mucho daño, creo yo. Bueno, estoy hablando desde lo visual por habilidades. Realmente no sé nada. Amigos, y el último, pero no menos importante. Mega Lucario, güey. De Ironheart. Y también es Gardestrike. Ojo con Gardestrike. Tiene tres Pokémon SMT muy rotos. No sé si sean exclusivos de clan, pero bueno. Ojalá que no. Y si sí, pues entiende, ¿verdad? Es parte del contenido, güey. Equilibrar cosas. La otra vez me preguntaban. Ah, sé, bonito. Me preguntaban. ¿Es que piensas? O sea, ¿crees que beneficio perjudica que ahora los lures sean de 6? Y yo dije, pues honestamente, güey. O sea, hablando de Nightmare, que los lures son de 6. Y ya no son de 8, 9 o así como antes. Y yo le dije, pues mira, la neta, carnal. No lo sé. No me molesta ni me pone feliz. Porque realmente no sé qué efectos. O sea, efectos negativos o positivos tenga ese cambio, güey. Pero yo pienso, güey, que lo que hace Pokémon es por un bien, güey. Entonces, si los lures ahora son de 6. Es por tener una estabilidad en el juego. O sea, tal vez eso tú crees que es ventajoso. Que sean lures de 8 o 9. Pero tal vez no es como tú crees, güey. Tal vez es malo, güey. No conviene. O por mil razones más, güey. Pero yo pienso que si Pokémon pone lures de 6 es por algo. No creo que... Ok, este ataque es este postil. No sé ni hablar. El Megalucario también me gusta, eh. No se ve mal. Y me gusta. Como que le hacía falta ese aspecto más de... Agilidoso, habilidades a distancia, ¿no? Como en el anime también. Ahora sí parece un Megalucario de anime, güey. La verdad. Ok. ¿Combo? Ah, no. Ay, cabrón. No entendí nada. Está un poco confuso. Oh, mira. Versión Mihawk. Se lo copiaron a GLA. Y bueno, amigos. Esos son los TM de cada clan. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado este video. No les quito más su tiempo. Recuerden que si se quieren pasar a Twitch estaremos haciendo un directo muy largo. Como por 2 días y medio. Y el día 30 tenemos un extensible, ¿ok? El día 30 tenemos un extensible. También para recordarles que a partir del día primero del próximo mes. Todos los videos que se publiquen no los voy a editar yo. Hay una persona encargada de editar los videos ahora. Así que espero que les gusten los videos. Cómo los va a editar. Que lo reciban bien. Y pues nada, amigos. Yo soy Nes y los veo ahorita en Twitch. Día 27. Día 28 también. El día 29 apago directo. Pero el día 30 prendemos y hacemos extensible hasta que nos quedemos sin culo. ¡Suscríbete al canal!